Como siempre, alegre y más romántico que nunca Vamos a bailar dos con Wilfredo de la Peña Ay, aquí en mi tierra papá, tengo un pequeño mundialito Ay, aquí en mi tierra papá, tengo un pequeño mundialito Donde siempre me la papá, lágrimas de niño que derramaba Amaya, aquí en mi tierra, Amagua, aquí en mi tierra Así se baila, en todo Pampas Y gente linda de pasos Ahora, no, no, no Testigo te harás tu pielito, mañana cuando yo me muera Testigo te harás tu pielito, mañana cuando yo me vaya En el fondo de tus aguas, tengo un recuerdo muy triste en mi vida En el fondo de tus aguas, tengo un recuerdo muy triste en mi vida En el fondo de tus aguas, tengo un recuerdo muy triste en mi vida Siempre románticos el escenario Un día chaico y toma chaico y compadrito, compadrita Así, 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 así Mañana cuando me muera, no quiero que tus ojos llores Porque la ley de la vida casi lo quiso, amor mío Mañana cuando me muera, no quiero que tus ojos llores Porque la ley de la vida casi lo quiso, amor mío Si en vida nunca me has querido, nunca me has amado De muerto ya no quiero tus lágrimas Ya no, ya no Así es la vida Baila, baila, así, así, así Agua, agua Polvo, polvo Salen las mujeres Mójale, mójale, mójale